Hola, ¿qué tal amigos? Se habla la señora Mairene de la Loba. Javier, aquí me quiero contarte un beso muy grande y a través de ti, darles todo mi corazón y todo mi cariño a todos los chicos que integran el cruce de enviadores Angelical World, aunque se oiga. Sí, Angelical World de Mairene de la Loba, que están en Tampico, Ceguatul, Costa Rica y todo el mundo de España. Un beso para todos ustedes, los tengo con todos los corazones, gracias por todo su apoyo y por favor.